Quiero mandar un saludo de parte de Eliezer Soto Para toda mi gente, mi familia querida que se quedó en la aldea del Chelón Cuando yo salí de mi casa, todas mis familias quedaron llorando Mi familia querida que tanto la amo, estamos en el lado americano Pero tampoco nunca vamos a dejarlos de la mano Y escuchen este corrido, porque por eso lo arreglé de mi viaje Saludos para todos compadre, de parte de Eliezer Soto Saludos para mis dos hermanos David y Romano de mi estrella que están en Honduras Voy a cantar mi corrido, escúchenlo bien paisano Fue un 21 de abril que me salí de mocado Con la ayuda del de arriba, logré cruzar al otro lado Cuando llegué a mi hermosa, me fui en trailer para Puebla Y ahí estuve encerrado 36 horas con mis compas Les hice un video llamada, y el David cambió las cosas Cuando escucharon al David, de inmediato me movieron Al Distrito Federal y en Juárez me detuvieron Tres veces, pero en la cuarta, en el paso de Texas me vieron Saludos para toda mi gente compadre, de parte de Eliezer Soto Para todos los que no se han venido pa' acá los americanos Y los que están por venerse compadre, tragedia Me la rifé hasta Houston, cruzando varios retenes Volvió a caer mi duración, y me les pelé en la frente Hoy estoy del otro lado, ganando billetes verde Jacobo Salgado es mi padre, Daisy Romero es mi madre Hoy junto con mis hermanos, nunca vamos a fallarle Con orgullo los Cobito, siempre serán respetables Ahí les queda mi corrido, voy a seguir en mi cale Cantándole en mis corridos, carro